Y ahora sí, estamos listos, recibimos a Alejandro Sicula en el 20 del día de hoy, una mente brillante. ¿Te han dicho muchas veces que tenés como una mente brillante, así una mente muy distinta? Me han dicho que tengo una mente brillante, pero seguramente están equivocados. Distinta, sí, una mente distinta puede ser. ¡Puede ser! ¿Todo el tiempo estás conviviendo ahí? Porque ya empezaron a aparecer tus personajes. ¿Todo el tiempo convivís con ellos? Me poseen. No es que yo quiera convivir. Se me vienen, así como se me vinieron la primera vez, cuando estaba creando. Cuando estaba experimentando con el flash. Me dijiste, a ver, ¿qué pasa si Alejo dice esto? ¿Y qué fuiste? ¿Grabaste un sonido, pum? Y lo dijo. Es que dijo esto. Dijo, ¿esto? ¡Hola! Y dije, este es Alejo. ¡Eh, Gregory! ¿Vos te la comés doblada o subtitulada al castellano? ¿Cómo fue el momento en el que de repente te llamaron, te contactaron porque dijeron, nos gustan tus dibujos, queremos ponerlos en nuestra pantalla? Hola, somos MTV. ¿Cómo fue ese momento? Te cuento. Antes que nada, esto les va a interesar a ustedes. Porque yo en el 95 miraba MTV, miraba Baby Sandback en MTV. Y yo flayaba como que yo quería tener dibujitos en MTV. Lo proyectaba en mi mente. Y yo creo en la ley de atracción. Atraemos todo lo que imaginamos. Las cosas buenas y las cosas malas. Por eso siempre hay que pensar cosas buenas. Eso fue en el 95. Pero durante esos 10 años yo como que fui creando eso sin querer. Tu jefe está embarazado, ¿viste? ¿Tiene un, cómo es, embarazo psicodélico? Psicológico, maludo. Yo he pasado por lo mismo. Tomen estos folletos. Al principio eran segmentos cortitos de dos minutos que iban a ser transmitidos durante la propaganda. Entonces probamos, agarramos los mismos que estaban en la página, locuarts.com.ar, y armamos como, los dividí en capítulos de dos minutos para que los den la propaganda. Tuvo tanto éxito que ahí empezamos con la primera temporada de MTV, que ya eran episodios largos de media hora. Y ya arrancamos, ahí tuve que contratar un equipo de animadores. Porque antes hacía todo yo, antes hacía las animaciones, yo, los dibujos. Bueno, de hecho, todas las voces del show son tuyas. Sí, síguete. ¿Y cómo es que vas explorando a cada personaje? ¿Cada personaje representa una faceta tuya o en realidad te vas nutriendo de todo lo que ves alrededor tuyo? Y de todo un poco. Por ejemplo, un capítulo clásico del de McKean, que es el de las hamburguesas. Gregory surgió por eso. Gregory es el cliente típico que compra hamburguesas y que siempre pide que le agrande en el combo. Uy, qué bueno, me lo llevo. ¿Le vas a mandar tu pedido? Uy, qué bueno. No, así nació Gregory, como un cliente de McKean. Y después le seguí metiendo en los demás capítulos. Y cada personaje fue así. Nació para una situación, no es que yo pensé un personaje para toda la serie. Nació en una situación y como pegó, siguió. Y todos conviven, todos conviven juntos todo el tiempo. Sí, duermen todos juntos, qué sé yo. Yo soy así como el doctor Viejaus. Estoy medio loco, viste, pero te curo cualquier cosa, viste. Doctor, vine porque tengo una uña encarnada que me está matando, mire. Hay que amputar las dos gambas, viste. Hay un paso bastante grande entre hacer una animación de dos minutos, allá pasar, hacer un capítulo de media hora. Realmente bastante improvisado, bastante inesperado, sobre todo los episodios que hacía para internet. Ya cuando empezamos en MTV, ya al haber un guión prescripto, ya es distinto. Es como que de no hacer las animaciones yo, a veces tampoco hago los guiones, porque son 13 guiones. Sí, es un montón de laburo. Bueno, están mis amigos que hacen los guiones, que algunos son los mismos que animan. Y hacen muchos guiones que yo los leo y me cago de risa y grabo las voces. En el momento que estoy leyendo el guión por primera vez, estoy grabando las voces. Y estoy improvisando en el momento. Ahí es donde agrego improvisación yo. Meto cosas que se me ocurren, cambio unas frases que me parece que irían mejor de otra manera. Y así es como se van formando los episodios que salen actualmente en MTV. ¿Cuál fue el personaje que más disfrutaste incluir en Alejo y Valentina? Estuvo, bueno, Teto Medina. Del Teto Medina, estaba pensando. Mario Baracus. Fueron personajes que también marcaron episodios. Sí, lo del Teto Medina, me acuerdo, lo conocí personalmente antes de esto de MTV. Me lo presentó Mariano Sáenz, el de medios registrados. Si fuimos a comer sushi con el Teto Medina, estábamos ahí comiéndome el teto y surgió. Le digo, sí, graba, mandame cualquier cosa y yo la pongo. Generalmente es así. A veces yo armo un capítulo en base a una pequeña grabación que tengo y armo todo un guión de eso. Suelo aprovechar las cosas que parecen ser en mi contra, las uso a mi favor. Hola. Hola García. Si no me das las cinco lucas, mato a tu mujer. Eh, mirá, yo no soy García, pero el negocio me interesa. Hola, hola. ¿Sentiste como la carga de que lo que había arrancado como un hobby se terminó como entiendo en un trabajo, un trabajo en serio, difícil? Obligatorio, exacto. Esa es la diferencia de antes. Antes era un hobby, no estaba esperando nada. A pesar de que yo flasheaba a estar en la televisión, no era que lo estaba esperando. Lo hacía por diversión. Y para la página, para los cards. Y bueno, pasó a ser un trabajo obligatorio, pero igual estoy agradecidísimo porque puedo vivir de eso y está buenísimo. Y cuando grabo me cago de risa, así que, ¿qué más puedo pedir? Doctor, vine porque tengo una uña encarnada que me está matando. Mire, hay que amputar las dos gambas, viste. ¿Cuáles son tus personajes favoritos? Últimamente me hace reír mucho el Rogelio. La regajetilla, luego, ¿entendés? Pero el preferido es Alejo. Valentina, ¿querés que te la meta de lujo? Métemela como más te guste, entonces te la clavo de rabona. La cara de Alejo es como mágico. Bueno, de hecho, la presentación de Alejo y Valentina es... Se forma la cara de Alejo. Se forma, sí. Y sale así, Alejo es como mi preferido. Digamos, es el que más quiero. Es como que siempre espero que me sorprenda Alejo. Y Alejo siempre sorprende, viste, que te tiran... ¡Recatate, Gil! Cosas que no te esperás. ¡Disfruta, Gil! ¡Disfruta la aventura! ¿Y qué sentís que va a pasar en esta nueva temporada de Alejo y Valentina? Estos capítulos están muy buenos. Me parecen mucho mejores que el anterior. Tenemos Greg, que es la parodia de Shrek. ¿Por qué soy Shrek yo? Porque me eligieron a mí porque le doy con el Physic Durol de personaje, ¿entendés? Después está el de 3 pesos, que es una parodia de 300, que son los espartanos. ¡Los espartanos, boludo! Gregory se mató morfando a nosotros, boludo, en el gimnasio para tener la panza chata, boludo. ¿Entendés cómo es, boludo? ¡Dentro rey, alejonada, viste! ¡Ojo! 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 Bueno, te tengo que pedir algo muy especial. Te tengo que pedir, por favor, que me hagas un poquito las voces de todos los personajes que puedas. Por favor, te lo pido. Es como un sueño que tengo. Ya te romperás por ahora. Tengo algo mejor para proponerte. ¿Te propongo algo? ¿Qué cosa? Algo espectacular. Entonces, sí, no me digas. Vamos, ¿qué hacemos? Podríamos ir a la casa de los personajes. ¿Vos querés conocer a los personajes? No, sería como demasiado, pero sí quiero, acepto. Vamos a la casa, a la casa de Papá Pipa. ¿Cómo vamos? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? La casa, arriba lo dices. Casa. ¿Qué te lo dices arriba? Va a tener arbolito, no sé yo. ¿Qué querés pasar adentro? Por favor, vamos adentro. Vamos. Es el living. La tele está ahí, la televisión. Es el sofá. Sillón. El sofá. La cocina es una masa. Un par de botellas la guarda acá. Una birrita bien fría. Sí. La verdad es que estoy cumpliendo un gran sueño, pero también llegó el momento de volver a desligar. Este es el momento de la despedida. Por supuesto. Lamentablemente, todo llega a su fin. Tú sabés. Y bueno, así que es el momento de despedirnos. Pero bueno, acá en Alemania, Argentina, pasan cosas raras. Pasan cosas raras, así que... Chau, loco. Fenómeno. Nos vemos. Muy bien. Nos vemos. Si pará, ¿y ahora cómo volvemos? Ah, sí, mira.